¿Qué pasa con el país? Y realmente, yo creo que no puede haber un expediente más claro y más extenso de las cosas que hemos dicho, que hemos planteado, que hemos discutido, de las veces. Ahora, ¿qué significó que siguieran las salidas ilegales? ¿Para qué servía un acuerdo migratorio que no se cumplía? Y por cada salida legal, cuatro o cinco salidas ilegales. ¿Qué efecto podía tener ese acuerdo migratorio? Hemos invertido enormes recursos para evitar las salidas ilegales, para cumplir las leyes migratorias del país y de Estados Unidos. Y de cierta forma nosotros nos hemos convertido en los guardafronteras de Estados Unidos. Que no violen la ley de Estados Unidos porque nosotros, ¿qué nos importa que se quiera ir? Si nosotros no tenemos ninguna objeción, no ponemos ninguna traba. Damos todas las facilidades. Y sin embargo, por cumplir nuestros compromisos, por cumplir nuestros deberes internacionales, cumplir con nuestras leyes, hemos venido a convertirnos en los guardianes de las fronteras de Estados Unidos. Estamos en un periodo especial, un periodo difícil, un periodo de los más difíciles de nuestra historia. ¿Por qué? Porque no hemos tenido que quedar solos frente al imperio, solitos. ¿Y qué hacía falta para quedarse solos frente al imperio? Había falta unidad, pero hacía falta valor, hacía falta patriotismo, no habría falta espíritu revolucionario. Un pueblo débil, un pueblo blandengue, un pueblo cobarde, se rinde y vuelve a la esclavitud. Pero un pueblo digno, un pueblo valiente como nosotros no se rinde y no vuelve jamás a la esclavitud. ¡Gracias!